¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Antes que nada, feliz San Valentín, feliz día del amor, de la amistad, pasenla súper chévere, pasenla súper feliz y por el título ya sabrán qué es lo que vengo a explicarles. Todos los desafíos del overtime o del tiempo extra que sacaron de la temporada 7 están aquí, completitos les traigo una guía completamente llena de cómo hacer estas cosas. Ahora, una de las cosas que de verdad se la voló Fortnite y lo hizo bastante bien es lo siguiente, si tú completas 13 de todos los desafíos te regalan el pase de batalla de la temporada 8, entonces yo creo que sí hay que dedicarle un poquito de tiempo al Fortnite, sacar esos desafíos porque de verdad un pase de batalla completamente gratis, ufa, eso está muy 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 bueno. Bueno, comencemos con todos los desafíos porque son bastantes desafíos, entonces a ver, el primero de ellos es este, haz daño a tus oponentes con rifles de asalto o pistolas, bastante fácil, ese lo vas a sacar jugando normal. Ahora el segundo es, haz daño a tus oponentes con escopetas o subfusiles, más corto alcance, o sea, bastante sencillo. Ahora, siguiente, sobrevive a 75 oponentes en una simple partida, vas a tener que quedar entre los primeros lugares, entonces hay que echarle unas cuantas ganitas. El siguiente, juega partidas de drifting con un amigo, esto va a ser para la siguiente actualización en las semanas que vienen porque el driftboard o la tabla de surf va a regresar, una de esas pequeños vehículos que salieron nada más ahí con un glitch lo podíamos tener, en el canal estaba glitch para que nosotros pudiéramos tener la patineta y luego lo quitaron. Ahora, muy importante este es, colecta monedas en mapas de la isla creativa, a ver, les pongo un ejemplo en pantalla de cómo es que se tienen que colectar todas estas monedas o cómo es que se tiene que hacer. Bueno, antes que nada tenemos que ir a la isla creativa y como pueden ver los destacados salen varios mapas, cuando nos acercamos podemos ver que en la descripción dice que hay 10 monedas ocultas dentro del mapa, entonces esto quiere decir que pues tenemos que jugar un rato estos mapas con los cuates para poder encontrar esas monedas, por ejemplo, yo me voy a meter a este primer mapa al azar completamente y encontrar las monedas. Como pueden ver las monedas son esas que estamos viendo en pantalla, muy sencillas, ya las habíamos visto antes dentro del juego, entonces pues nada más hay que echarle un cuanto a tiempo a los mapas, jugarlos un ratito y vas a ver que solitos vas a poderlos encontrar. Te pide 15 monedas en total, esto quiere decir que mínimo te vas a tener que echar dos mapas, uno encontrando 10 monedas que es el total que tiene y otro pues nada más encontrando 5. Si quieres dedicarle más tiempo o si te complica encontrar las monedas en un mapa, vete a otro, no hay bronca, va a ser muy sencillo, pero sigamos con los desafíos. Uno de los desafíos que nos van a desbloquear es regenera vida con fogatas u hogueras en partidas distintas, ya sean las que vienen dentro del mapa nada más poniéndoles un poco de madera o ya sea con las que vienes tú y encuentras como un ítem dentro del juego. Los desafíos que van a salir a continuación es buscar cajas de munición o cofres en las siguientes localizaciones, la primera de ellas va a ser aquí en la pista de carreras, muy sencillo en el desierto al lado de Asis Ocentoso. Luego nos van a pedir que vayamos a un club de baile, este que es el que estamos viendo en pantalla lo vamos a encontrar justo hasta abajo del mapa. Otro de los lugares donde nos van a pedir que busquemos cofres o cajas de munición va a ser en el bloque, por cierto ya lo cambiaron, muy chulo, ya no está el estadio, ahora viene un bloque completamente distinto. Echen un ojo porque hay demasiado loot aquí y el desafío que se acaba de habilitar que está ahorita principalmente es busca cofres y cajas de munición aquí en el motel. Muy sencillo, se encuentra entre Ciudad Sibarita y Chiringuito Chatarra y también un parque de RVs que es este de Remolque, es el que está atrás de Ciudad Comercio, no va a haber ningún problema con encontrar estos lugares y poder sacar cofres y cajas de munición. Sigamos con los desafíos. Otro de los desafíos que nos piden es encontrar un drop, los drops son los globos amarillos que caen en el mapa, muy sencillo. Otro es, da gracias al conductor del autobús en diferentes partidas, ese ya lo habíamos visto en los desafíos anteriores como los de Navidad. Ahora, queda en el top 15 en la lista de juego de duos con un amigo, ese va a estar divertido, va a estar entretenido. Otro es, queda en el top 10 en escuadrón con un amigo, eso está bastante sencillo. Ahora viene uno que me llama mucho la atención que dice, visita diferentes cascadas. Bueno, les voy a poner dentro del mapa porque hay 4 cascadas distintas dentro del mapa. Normalmente las cascadas se encuentran en los bordes del mapa, excepción de una. Esta que estamos viendo en pantalla está al lado del aterrizaje afortunado, justo donde acaba el mapa podemos ver que hay una cascada. Al lado de ella había un globo dorado. Ahora, cuando estamos del lado del desierto, igual al final del mapa, justo en la esquina de abajo de la derecha, podemos ver que hay una segunda cascada, que es esta. Ya había una práctica de tiro ahí al lado. La tercera cascada es la más famosa de todas y es la cascada de los vikingos. Ahorita está congelada y no sé si realmente cuenta con una cascada, pero sí, sí es una cascada, sí lo es, o sí lo era, mejor dicho. Y la última cascada de todas está al lado de Sociedad Sibarita y es esta que está al borde del mapa. Entonces, si nos piden visitar 4 cascadas, estas son las 4 cascadas que están dentro del mapa. Ahora, ninguna tiene un grado de dificultad, nada más es ir ahí y listo. Sigamos con los desafíos. Revive a un jugador en diferentes partidas. Esto va a ser muy sencillo y esto lo hacen por ayuda a un amigo, ya que es mes de San Valentín. Luego, visita locaciones con nombre. ¿Eso qué quiere decir? Que vayas a Socavón Soterrado, que vayas a Pisos Picados, que vayas a Señoría de la Sal, a diferentes lugares que tengan nombre. No sé si sean en una misma partida o sean en diferentes partidas. Y como último desafío de todos, nada más nos van a pedir que alcancemos el nivel 47 del pase de batalla. Es este nivel que estamos viendo, nos van a desbloquear esta skin al llegar al nivel 47. Entonces, una vez que completemos todos estos desafíos, vamos a tener muchísimas recompensas. Así que hay muchas cosas de las cuales hay que estar atentos en este periodo de tiempo extra dentro del juego. Porque nunca antes habíamos visto un periodo de extra tan largo. Ahora, no solo va a ser el periodo de extra, sino que va a haber cosas más importantes. Como por ejemplo, a partir del día de hoy vas a poder regalar una ala delta. Esa ala delta no te la puedes quedar tú, te la tienen que regalar. Entonces, pues queda con un amigo así de, oye, ¿sabes qué? Yo te regalo una ala delta, tú regálamela a mí. Y los dos pueden tener la misma ala delta. El ala delta lo van a tener en pantalla. Muy chula, por cierto. Vamos a tener nuestro carazoncito, alitas y todo. Entonces, hay muchas cosas más de las que quiero hablar, pero antes quiero recomendarles esta hermosa canción. Quiero que la escuchen dos segundos y me digan qué es lo que a ustedes les parece. ¿Les late? ¿No les late? ¿Qué es lo que opinan? Porque a mí, de verdad, me volvió la loco la cabeza. Me encantó esta canción. De verdad, una puta locura de canción. Vayan, corran, denle amor. Está en la descripción. Se les dejo aquí una pequeña nota en la cual la pueden ir a revisar. Muy sencillo. De verdad, vayan, corran, denle amor. Y escriban en los comentarios. Bien, ¿qué onda? Vengo de parte de Sasuke. Ahora regresemos. La temporada se extendió tanto de tal manera que se salió una pantalla de carga de la semana 11. En la cual vamos a poder conseguir otra de las etapas del prisionero. Y es que, aparte de encontrar la pantalla de carga, vamos a encontrar que se filtró un minimapa con daños en el mapa. A ver, les voy a poner primero la pantalla de carga de la semana 11. Podemos ver que está el prisionero con unos cuantos calis, por así decirlo. O unos cuantos platos llenos de fuego en el cual se ve que está adquiriendo poder o algo así. Y es que el mapa filtrado está muy loco. Porque podemos ver que a la meda huyente se está quemando. O se ve todo café. Se ve como que hay sequía. No sé, se está quemando el mapa. Entonces, esto del rey de fuego me empieza a hacer mucho sentido. Y empieza de verdad a generar un poco de pensamientos acerca de qué es lo que va a pasar la siguiente temporada. También dentro del código del juego se encontraron filtrados en que los temblores que estábamos viendo ya pasados dentro del juego. Empiezan a tomar un poco de forma. Entonces, va a haber daños dentro del mapa. Haciendo noción a que los temblores están generando un daño dentro del mapa. Como pequeñas grietas, árboles cayéndose, cosas así. Entonces, va a ser normal encontrar ese tipo de cosas ya que están ya los modelos dentro del juego. Y por último, noticia que les quería traer de esta actualización es que va a salir un pack de Cupido Negro. Este pack va a estar muy interesante. Es el pack que están viendo en pantalla. Van a obtener este skin que es el Cupido Negro con cuernos y alas. Pero algo muy interesante es que los desafíos de este Cupido van a tener como recompensa 2000 pavos. Escúchame bien, 2000 pavos de recompensa por terminar los desafíos de Cupido Negro. Entonces, nos podemos esperar a que este pack vaya costando más o menos como 2500, si no es que hasta 3000 pavos. Yo creo que sí vale la pena, si tienen algunos pavos ahorrados, hacer los desafíos para que nos den el pase de batalla de la temporada 8 completamente gratis. Y con los pavos que ya tenemos ahorrados, comprarnos este pack. Ya que pues va a ser bastante bueno el tener o estar recibiendo otros 2000 pavos para gastar en alguna otra skin. Entonces, está muy interesante como están haciendo las jugadas Fortnite para tener un poco más de retención acerca de los usuarios o de las personas que están jugando. Por mi parte, es completamente todo. Espero que les haya gustado todos los filtratos que pude sacar de este periodo de extendido de la temporada 7. Yo los amo mucho. No olviden suscribirse. Me pueden apoyar mucho con un like. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Los amo mucho. Chao. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!